Hola, espero que estés disfrutando Majestad Televisión en este día Y yo quiero hacerte una invitación nuevamente Como siempre, ahora en un momento especial para darte la información Acerca de lo que estamos haciendo los días sábados en punto de la una de la tarde Donde yo quiero que tú nos acompañes Yo quiero que tú nos ayudes a ir a evangelizar a las calles A la una de la tarde estaremos saliendo este próximo sábado Vamos a estar reuniéndonos aquí en la iglesia Y después nos vamos a tomar un tiempo para orar Y salir a las calles a llevar el mensaje de la palabra de Dios Y yo quiero hacerte esa cordial invitación a que tú nos acompañes Vamos a hablarle a la gente del poder de Jesucristo Del amor de Jesucristo Aquellas personas que están en necesidad Aquellas personas que posiblemente estén pasando problemas, situaciones difíciles Yo quiero que levantar un equipo para que vayamos aquí a las calles A mostrarle lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo Así es que te hago yo la invitación a que nos acompañes A que te reúnas con nosotros aquí en la iglesia en punto de las una de la tarde Y de ahí vámonos a evangelizar a las calles Te saludo Luis Munguía, tu servidor y hermano en Cristo Recordándote como siempre que para una vida mejor Cristo es la solución